¡Buenos días! Último viernes de Chiles en Hogada y para prepararlo, la chef Jerica Muñoz nos comparte su receta. Preparamos unas pacholas de guerrero, un rico ceviche de camarón y pescado y una rica sopa fría de chile poblano. Y el grupo 8 segundos ya está aquí para ponernos a bailar. Esto es Cocinemos Juntos. ¡Muy, pero muy, pero muy buenos días! Qué gusto que nos acompañen hoy viernes, el último día, como Moni lo acaba de decir, de Chiles en Hogada. Y la verdad, una maravillosa semana. Aprendimos muchísimos de esas grandes divas de la cocina, grandes cocineras, grandes chefs. Y bueno, para mí es un placer decirles, el día de hoy, bienvenidas a Cocinemos Juntos. Ya se me puso bonita, se me puso guapa, porque vamos a una receta, la verdad a mí me encanta. Esta receta me recuerda mucho a la abuela de Paco Muñoz, que la verdad es una receta de ella un poquito cambiada, porque ella la hacía en metate. Nosotros la vamos a hacer con un tortillero, vamos a unas pacholas muy estilo guerrero. La verdad es que quiero mandar un beso a toda mi suegra, por supuesto, Margarita, que es de Cuernavaca, Flaflaca, porque todas ellas me enseñaron a comer este delicioso platillo y compartirlo con ustedes de una delicia. Y bueno, vamos a empezar por hacer la carne. Perdón, tengo carne molida. La que usted quiera y tenga en casa. Voy a poner, voy a switchar, eso voy a cambiar, exactamente. Voy a poner perejil. Voy a poner cebolla rallada. Y voy a poner sal. Y voy a ir agregando el huevo, dependiendo de lo que lo vaya yo necesitando. Voy a poner primero un huevo. El huevo, acuérdense que sirve para, es como nuestro pegamento. Es nuestro pegamento, entonces lo cual me parece maravilloso. Lo voy a trabar un poquito. Y vamos a empezar a mezclar esta carne con todos los ingredientes que acabamos de poner. La mejor manera y el mejor instrumento que tenemos es las manos. Voy a poner el huevo poquito, porque fíjense que estoy sintiendo que mi carne está muy húmeda. Y a lo mejor si le pongo el huevo de más, se me va a hacer una consistencia muy líquida. Ahí está. Tengo una consistencia buena. Y por supuesto yo aquí ya tengo una lista que está reposada. Entre más repose es muchísimo mejor. Me voy a limpiar las manos. De todas maneras voy a seguir agarrando carne. Y voy a hacer unas pequeñas bolitas. De aproximadamente unos 80 a 100 gramos. Tengo un tortillero maravilloso que me encanta usarlo, por supuesto. Tengo dos hojitas de plástico. Miren qué linda. Ahora ya tengo aceite calientito. Se me está rompiendo, pero no pasa nada. Aquí la juntamos y no pasa nada. Y va a estar rapidisísima. Rapidisísisísimo, digo. Vamos haciendo otra. Son una delicia. Me encantan. Usted podría aquí ponerle pan para empanizar, pero yo creo que no es necesario. La verdad no es necesario. Vamos a ver cómo nos sale esta. Vamos a dejar que se cueza perfectamente. Exacto. Ahí estamos. Ya empezamos a ver que los bordes están empezando a cambiar de color. Yo quiero una, Manny. Miren qué delicada. Ven nada más qué delicia. Vamos a dejarle que se cocine perfectamente. Mientras, les quiero decir que la voy a acompañar. Yo aquí ya tengo otra lista para hacerla. Voy a acompañarla por un pico de gallo muy mexicano, muy de nosotros, que está facilísimo de hacer. Ya lo sabemos hacer. La mayoría de las veces lo hacemos con los signos que tenemos rápidamente en casa, que son jitomate, chilito verde, cebollita, jugo de limón, porque voy a poner aguacate. Y sal. Ponemos salecita. La sal de grano le da un sabor delicioso. Y estamos listos con el pico de gallo. Y ahora venimos con algo bien importante. Algo también importante para esta receta es un delicioso puré de papa. Miren qué rica me quedó mi pachola. Me encanta la idea. Y yo necesito unas papas. Las papas que yo voy a usar en esta ocasión es una papa normal, pero me parece que para no perder sus valores nutritivos en el agua, las voy a hornear. Lo único que tengo que hacer es picarlas perfectamente con un tenedor hasta adentro. Las envuelvo en papel aluminio. Y están listas. Para irse a hornear, por aproximadamente, sí, una hora más o menos estarán. Miren cómo está durita. Y estamos listos. Y yo aquí ya tengo una lista y horneada previamente. Que quiero que vean cómo me quedó. Y lo fácil también que es pelarla. ¿Cómo sé que mi papa está lista? ¿Cómo? Vengo con un tenedor. Y entra perfectamente hasta adentro sin ninguna presión. Eso es la manera de saber que mi papa está lista. Esta se va al horno. Y ¿qué necesitamos? Pues hacer un puré delicioso de tomate. De perdón, de tomate no, de papa. Ahí está ya mi pachola. Mi pachola está lista. Le retiramos un poco el exceso de aceite. Vamos a poner otra, ¿no? Porque están muy buenas, la verdad. Y seguramente todo el staff va a querer comérselo en un ratito. El brócoli. El brócoli empezando por... Yo, mamá, y a mí me encantan. ¿Te gusta el corazón? Mira esta, se me deshacen. Y el puré también. El puré también. Es que la combinación perfecta es esto. O sea, la combinación perfecta es puré de papa. Así es. Pico de gallo. Y estamos listos. Ahora necesitamos tener... Las papas están un poquito calientes todavía, gracias a Dios. Vamos a empezar a presionar. Quiero un puré de papa que no esté muy... ¿Saben qué? Que no esté muy hecho puré. Que sienta yo que es papa, ¿no? Porque hay veces que nos dan ese puré que parece tan líquido que ni se antoja muchas veces. Vamos a ponerle tantita mantequilla a temperatura ambiente. ¡Qué delicia, Manny! Mira qué rico, ¿verdad? Si al otro día queda puré, hacemos taquitos dorados. Claro, o si no, puedes hacer unas tortitas de papa. Ándale. ¿No? Miren qué rico mi puré. Y voy a poner tantita crema. ¿Cremita? Siete. Con alto contenido de grasa. Tengo también leche, pero les decía yo que no lo quiero tan flojo. Y por supuesto vamos a poner sal. Y bueno, vamos a servir. Tenemos un plato de barro, por supuesto. Una pachola deliciosa. ¿Qué tal suficiente pico de gallo? Para esa masacre, no he desayunado. De verdad que sí. Es de las veces que uno dice, ya quiero que termine este bloque para probarlo. La verdad está buenísimo. No da tiempo. Y yo la verdad me quiero ver normal, no me quiero ver muy sofisticada. Como lo hacemos en las casas, ¿no? Un delicioso timbal de puré de papa. Y ahorita ya llegó el Gazana con esos saludos maravillosos que siempre ella tiene. Y yo mientras termino de decorar mi plato para que ustedes vean la presentación final de este delicioso platillo. Vamos contigo, Gazana. Gracias, Manny. Muy buenos días. No me he tenido oportunidad. Gracias. Y saludarlos. Gracias. Muy amables. Se nota que no es el staff. Se nota que en mí está el decente, ¿no? Los otros mequetrepes de quinta. La verdad. Pero también los quiero. Oigan, quiero agradecer a mi querido Giovanni Israel que me hizo este arreglo. Muchas gracias, Jovis. Se inspiró, creo que en mí, así en lo despeiné. Me gustó. Y te quiero mandar un saludo. Ay, ya llegó el Cristian. No dije nada. Que la oyeron. La oíste. Cristian diciendo todo. No me interesa, fíjate. No me interesa. Te oyeron, te oyeron. Yo no quiero que me quiera con el miedo que me tiene suficiente. Bueno, un saludo a Maricruz Castro de parte de su hijo Alexander Show, que aparte es mi amigo porque lo operaron. Y siempre nos ve la señora. Que salga muy bien, que se recupere pronto Maricruz Castro. Pero también para el señor Mauro, este señor, fíjense que está así bien panzoncito el Mauro. Y le dicen el general que porque lleva el pelotón por delante. ¡Ay, qué bueno! Oigan, y yo quiero denunciar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pelotón? Pues la panza. Ah, es que está bien panzón el Mauro. Y siempre me dicen, mándame mis saludos, Solgazana. Y mándame, ahí están tus saludos, Maurito, a tu hijo Mauro Jr. y a tu esposa. Y yo quiero denunciar a mi novio. ¿Lo puedo denunciar, Manny? ¿Por qué? Es que el otro día yo así salí bien sexy, así, tú sabes, ¿no? Así bonito, bonito. No, no sé cómo. Así bonito. Salí sexy, un baby dolcita, así bonito, ¿no? Y me dice, ay, mi amor, dice, cuando te veo así, me dice, me dan ganas de hacerte cositas. Le digo, ¿de veras? ¿Cómo qué? Dice, pues, como una lipo, como una arreglada de boobies, como una arregla. Le digo, ay, qué gacho, Manny. Muy, pero muy, muy, gacho, porque eso no se le dice nunca a una mujer. Porque, ¿sabes qué pasa? Que es bien cierto, señor, de verdad, cuando usted ve a su mujer que se arregla, aunque estemos gorditas, estemos flaquitas, de verdad, uno se esmera de repente en darle gusto. Y ustedes también se deben de esmerar, ¿eh? Porque para una noche, como todos la tenemos, de amor, hay que ponernos bonitos, hay que ponernos guapos, y ese día, aunque se vea uno medio mal, no le digas nada. Te quiero hacer cositas, operaciones, Manny. Hazme favor, no. Le digo, si yo ya estoy operada, me dijo, no se te nota, le digo, sí, mira, ya me operaron de mi apéndice, de mi gadito, de esas cosas, de la vesícula, de esas cosas, Manny. Tacha, Guillermo. No, pues a mí ya sí me operaron una lipo, y la verdad, no pasa nada cuando te operan de lipo. Claro, yo ya me la voy a hacer. Y uno queda muy bien, de verdad, y es una ayudadita que les podemos dar, pero les quiero decir que, de verdad, cuando vean esas acciones así de amor, a papá Che le digan que se ven hermosas. Hermosas y hermosos, ¿ok? Así es, porque también ustedes no están muy bien. Y tengo un último saludo, Manny, porque tenemos poco tiempo. Ese saludo me da mucho coraje. Y se llama, la señora se llama Francisca Sánchez y dice, Manny Yorgazana, si es posible yo quiero denunciar a mi suegra, la señora Lupita Hernández. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. No sé. ¿Qué quiere la niña? No sé. ¿Qué tiene la suegra? Dice, ya no la aguanto, dice la Panchita, o sea, Francisca, ya no la aguanto. Dice que cocino muy mal, que no tengo sazón. Por favor, díganle algo. Mira, mira, Panchita, el horario no me permite decirle algo, pero tú dile, no tendré sazón en la cocina, pero en otros menesteres, señora, su hijito, hasta prueba y reprueba, ¿eh? ¿Sí o no, Manny? Es que la suegra que no se meta, Manny. Tienes toda la razón. Y de verdad también, otra vez, y no nada más regresando a las noches amorosas, cuando uno cocina algo, aunque no esté bueno en sazón, debe uno de motivar a la gente diciéndole, oye, sí te quedó rico. Claro. Y este, la verdad, porque cuando uno hace las cosas con tanto amor, no hay nada mejor que de verdad te digan, oye, qué rico te quedó. Claro. Aunque no le haya quedado rico, aunque no haya estado el mejor platillo, de verdad, esa motivación hace que de verdad sigamos adelante y de verdad nos vaya muy bien. Y señoras suegras, nosotros tenemos a sus hijos en nuestras manos, entonces trátennos bien, sí o no. ¿Sí o no? Sí, la verdad. Vamos a ir a un corte comercial, miren nada más las pachoras que hicimos el día de hoy, el pico de gallo, el puré de papa, delicioso, y están espectaculares. Veo que se me rompió esta tantita, pues ya me lo comí y quedó buenísimo. Vamos a ir a un corte comercial y regresando voy a preparar un rico ceviche de camarón y pescado, una sopa de chile poblano y para cerrar con broche de oro, la semana del chile enogada, la chef Yerica Muñoz está con nosotros, así que, ¿y quién está para bailar? ¡Ay, este grupazo que es ocho segundos! Así que no se vaya, ordenemos. Yerita es tu familia.